En este mismo mes de diciembre del año pasado, los embalses de la provincia se encontraban al 36,35% de su capacidad. Según los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en lo que se refiere a la zona del campo de Gibraltar, el embalse de Guadarranque se encuentra actualmente al 31,82%, con 28 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Mientras que el embalse de Charco Redondo se encuentra al 21,25%, con 18 hectómetros cúbicos. Por su parte, el embalse de Zahara El Gastor está al 28,70%. Finalmente, el embalse de Los Hurones, uno de los más emblemáticos de la provincia, se encuentra al 40,74%. Estos últimos datos nos muestran la dificultad que está suponiendo conseguir un aumento de agua acumulada en nuestros embalses. ¡Gracias!